No sé si debo irme o insistir, yo quisiera quedarme junto a ti, porque desde que yo te vi por primera vez, quedé perdido en tu mirar. Quiero contigo bailar, concédeme esta pieza, es el último vas y lo recordaré siempre. Sé bien que no podré aspirar más, pues tu amor ya tiene dueño y jamás lo dejarás de amar, lo veo en tu mirar y mi corazón roto ya está. Quiero contigo bailar, concédeme esta pieza. Es el último vas y lo recordaré siempre. Luego yo me iré, no hay más que decir, ya de esa vez te olvidarás de mí. Quiero contigo bailar, concédeme esta pieza. Es el último vas y lo recordaré siempre. Gracias. 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 Gracias.